que tenéis ahí en la Plaza de Toros de Tauste. Y continuamos con Buen Rollo, porque recordemos, señores, estamos en el Día de la Madre, y por eso nos vamos a ir hasta María de Huerva, porque allí las madres son las protagonistas. Nerea. Claro que sí, que se lo merecen. Las madres son las protagonistas, Gorka, y como yo no puedo pasar el día con la mía, pues me he venido a pasarlo con un montón de madres de María de Huerva. ¿Dónde voy a estar mejor que aquí? ¿Verdad, Angelines? Pues sí. Sí, además aquí en María de Huerva, como en todos sitios, pero me tratan de maravilla. Angelines, has sido una de las afortunadas, hacéis un sorteillo con algunos regalos, y te ha tocado. Me ha tocado, sí, le doy gracias, porque me ha tocado una pulsera muy bonita, con una rosa. Una pulsera preciosa, con una rosa muy bonita, menudo regalo el Día de la Madre. Pues de verdad que sí, que estoy muy contenta. Porque además, Angelines, llevas desde los inicios en esta Asociación del Lugar Viejo. Sí, por supuesto, soy de las veteranas, las primeras que fundamos la asociación. Y madre de dos hijos, me contaba, que ayer fue el cumpleaños de uno y lo celebraste por adelantado. Sí, por supuesto. Entonces, como fue, pues lo celebramos con toda familia, ya celebramos también al mismo tiempo el Día de la Madre, porque hoy mi hijo se iba con sus compañeros de trabajo y todo. Y tú aquí, con todas las amigas. Y con todas las amigas, claro. Muy bien, Angelines, pues te dejo que sigas disfrutando. Y ahora me voy a acercar por aquí con Pilar, la presidenta de esta asociación, que está de afanos a ella, que no para, que yo cada vez que vengo, cuando organizáis algún acto, eres la única que no te sientas, pero merece la pena, ¿no? Sí, merece la pena, porque la verdad, o sea, se lo merecen. Como socias que soy... Es que hemos visto ahora en directo, qué bien os lo pasáis. La pasamos genial. La verdad es que sí, que somos una asociación en la cual estamos todas muy unidas y colaboramos muchísimo, digamos, y se hacen con gusto las cosas. Habéis tenido una merendola, ahora estáis ya en la parte del postre, una tarta de queso que tiene una pinta exquisita, pero todavía falta más actuación y todo. Sí, sí, aquí no, o sea, siempre ponemos actuación porque nos gusta cuando hemos terminado la merenda, hacer un baile, luego habéis visto que hemos tenido sorteos, luego les daremos un detalle como un día de la madre, que es una maceta, y luego pues lo que surja. Lo que surja. A pasar la tarde, todas las madres de María de Huerva, estáis 90 mujeres, en la asociación Sois 180, la mitad, es una muy buena cifra, el poder juntaros todas. Y como has podido ver, también se han retirado platos porque ha faltado gente, entonces si no hubiésemos estado 92. ¡Qué maravilla! Bueno, bueno, pues quiero que veáis, quiero que veáis alguna de las madres, por ejemplo, tengo aquí a María Jesús, que es madre, que es una de las pocas que ha dicho, tú a mí pregúntame, que me da igual, porque las demás son un poco tímidas, ¿eh? No creas tú que esto es tarea fácil. ¿Cómo está la tarta de queso? Buenísima, buenísima. Pero queda hueco después de todo, porque habéis comido una meréndola. Ya poquito a poquito, porque... Ya poquito, poquito queda. Bueno, pues me voy a quedar disfrutando con todas estas madres aquí del Día de la Madre. Y ahora os voy a dejar con un vídeo muy, muy, muy bonito de una mujer que también es madre, pero que es un día muy especial porque ha cumplido 100 años. Flora, vamos a conocerla. Con motivo de tu siglo de vida y de tu cumpleaños te vamos a poner esta banda, Madre. Flora, muchas felicidades. Gracias. 100 años de vida. 100 años de vida, pero tenéis poco. Es usted una mujer muy querida. Sí, yo me he pasado muy bien, muy bien con todo el mundo. Sí, sí, sí. 100 años y buena persona. Eso sí. Felicidades. Muchas gracias. Gabriel, 100 años, cumple tu madre. Sí. Un día muy especial, ¿no? Muy especial, porque no todo el mundo llega a los 100 años. ¿Y cuántos hijos estáis celebrando este cumpleaños? Pues somos nueve hermanos, ocho hermanos y una hermana. ¿Y nietos unos cuantos ya también? Nietos 18 y nietos 20. Bueno, ¿y a dónde nació? ¿De dónde es ella? ¿De dónde es Flora? Ella nació en Alcalá, de Moncayo. Pero vivió años en Bulbuente. Vivió, ha vivido casi toda su vida en Bulbuente. ¿Y ahora está aquí pasando su vida en Vera de Moncayo? Hace, en agosto, ahora cinco años que está aquí. ¿Y ahora qué traen? Porque esto hay que celebrarlo por todo lo alto. Sí, por supuesto. Para toda la gente que ha venido a felicitarla y para todos los residentes, pues un chocolate. Para toda la residencia, para todas las familias, para todos los amigos que han venido a celebrarlo, para todo el mundo. La viven todos los días con ella y entonces, pues claro, es una familia. Porque la familia, pues sí que subimos mucho a visitarla, pero esta es su casa ahora. Tú que eres su nuera y la ves muy a menudo, a sus 100 años, ¿se puede decir que ha sido una mujer feliz? Sí, y lo es. Porque al principio estaba un poco para venir aquí, así, pero ahora es que está súper contenta. Súper contenta porque dice que la tratan muy bien, que aquí está muy bien y verdaderamente está muy bien. Jenny, tú te encargas de cuidar diariamente de Flora. Sí. ¿Cómo es? Como persona, como mujer. Es muy buena, muy social. Es muy sociable, es muy buena. Sí. Atenta a todo, aunque tenga sus añitos, pero es muy sociable. Aquí en Vera, muy poquitos han llegado a los 100 años. Llegó hace unos años un vecino, vereño, pero tenemos el placer de tener a Flora desde hace cinco años y que ha cumplido aquí en Vera a los 100. Además, está muy resuelta, está muy jovial, ¿no? Para 100 años. Está estupenda. Aquí ya la habéis visto. Abuelita, hoy eres la reina de la fiesta. Hoy es tu día. Dueña eres de toda la historia, la historia de todos nosotros, de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos. Somos parte de ti, abuelita. Abuelita, me siento a tu lado. Sigamos charlando, sigamos viviendo. Abuelita Flora. Felicidades.